Que tal amigo, buenos días, aquí te saluda tu amigo de Aventuras en Familia y mucho más con este nuevo video, vamos a una aventura con la familia, vamos a ir de pesca un rato vamos a conocer algunos lugares nuevos que no conocía y por ahí pues te voy a también dejar para que tú los conozcas ok amigos, si no estás suscrito a este canal, tu amigo de Aventuras en Familia y mucho más te invito a que te suscribas, que le des like a los videos y que comentes cualquier cosa, nos estamos viendo No, 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 ya no serán ия Beach En cuanto me pueda parar aquí mero Aquí merito miren Watchen no mas Alli esta el lago Lo que viene siendo el río Esto baja desde el lago Isabela Como ven aquí andamos miren Saluden amigos Aquí andamos Este lado y abajo Esta el río Que baja del lago Isabela Es un río enorme Wow Mucha corriente Tiene mucha corriente Vamos a ver si podemos bajar un poquito Vamos a cerrar aquí el carro Ahí esta miren Miren Alguien aquí grafitio una cara Miren amigos el río Miren Miren Y abajo ya pueden apreciar Hay dos personas abajo Bueno Bueno pues amigos vamos a continuar con el recorrido Vamos a ver donde nos llega el camino Vamos a subir a esta liga Isabela Por toda la orilla del 138 A ver hasta donde podemos llegar Bueno pues aquí estamos en el lago Isabela Bueno pues aquí estamos en el lago Isabela Ya están unos locos ahí dando vueltas Lago Isabela Lago Isabela Lago Isabela amigo Estamos Vamos para más para arriba A ver ahorita Ahí seguimos ok Este es ok ¡Suscríbete! 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 ¿Estás lentamente? ¡Despacito! ¡Dale! ¡Despacito! Oh, no. ah, vete para atrás, para atrás, para atrás try to stay up top, just turn your wheel oh, you are getting the wheel Ok, hace unos segundos nos quedamos atrapados, ahi esta, mire el lago, chingón, esta les voy a enseñar a ver si se rayo algo por aqui asi, no se mira pero no se mira bien Pero si nos quedamos atrapados ahi, unas personas vinieron al auxilio, aunque no nos ayudaron con la tronca, pero si me estaban echando ojo por uno Y nos quedamos atrapados ahi Y nos quedamos atrapados ahi ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, Jay! ¡Guau con el chanclazo mexicano! ¡Me tengo en el cámara! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Ok, eso se puede hacer en el día solamente, day use only, también hay limpieza de pescado, no pueden, no shooting, no campfire, no pueden hacer carne asada, solamente estufas de gas, prohibidos los envases en vidrio también y también se puede traer perritos. Veamos, mira, hasta allá, seguiste nadando. Oh, wow. Oh, wow. 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Aquí está chido, man. Gracias. Aquí se está chido. Gracias. 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 Hola. Gracias. Gracias. Para mí, gracias.